La pandemia ha paralizado el mundo. Estamos encerrados en nuestros países. Yo vivo en Tailandia hace veintitantos años, pero no puedo viajar. Desde Tailandia os voy a mostrar la nueva realidad de los animales del sureste asiático. La quieta, conexión de Frank. ¡Mueno fuerte! De una manera virtual me voy a conectar con España para mostraros qué es lo que está pasando allí. ¡Uno, dos, dale! ¡Pero venido! ¡Aló! ¿Dónde andas por ahí metido, culebra? ¡Grabando, grabando! ¡Hola, Frank! ¡Hombre, ya estamos en la Plaza Toros! Marta saluda a Frank, a ver si se escucha. ¡Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va el tema por ahí? Gracias a esta tecnología, pues me puedo comunicar. Pero sobre todo es una manera de interactuar entre dos continentes totalmente diferentes. ¿Te escuchas bien? Vale, intenta hablar un poquito más alto, que es que soy un señor mayor. ¿Qué pasa, Vitorino? Yo me voy a teletransportar. ¡Hola, Frank! Encantado de verte. Oye, cómo mola esto, que estamos a 13.000 kilómetros. Así como a la distancia, ¿no? Pero es que estamos ahí. Mis compañeros están en España. Yo estoy aquí. Yo enseño el señor este asiático. Ellos enseñan España. ¿Y cómo voy yo para allá? Así. Wild Frank, la nueva realidad animal. Estrenó el domingo 27 de diciembre a las 9 y media. ¡Sort!